No, no puedo ver al objetivo. ¡Lanzo una granada frac! ¡El píster está ahí! ¡El objetivo está oculto! ¡No puedo atacar! ¡Bien, gilipollas! ¡Lo haremos a tu manera! ¡Allá voy! ¡No puedo atacar! ¡No hay rastro del enemigo! ¡Peinad la zona! ¡Localizad al objetivo y eliminadle! ¡No hay movimiento! ¡Sigo sin ver al hostil! ¡No hay contacto! ¡Prepito! ¡Sin contacto! Continuamos buscando. No vemos al hostil. No hay señal del enemigo. Muchachos, abrid los ojos y informad si veis algo sospechoso. Víntame. 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 Aún nada. ¿Alguien vea el objetivo? ¡Aquí va! ¡El objetivo sigue en la zona! ¡Incontrable! ¡No detecto ningún movimiento! ¡Sam! ¿Dónde estás? Voy por la puerta principal. ¡Negativo! ¡Rid la ha cerrado! Pero puedo abrirte la puerta del jardín. Vale, voy para allá. Tengo la comprobación del blanco. ¡Negativo! ¡Negativo! ¡No me gusta! ¡Formad! ¡Preparaos para entrar! ¡Entramos en la zona! ¡Preparaos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡El objetivo se ha ocultado! ¡No tengo visual! ¡Joder! ¡Granada! ¡No se ha ocultado! ¡No se ha ocultado! ¡No se ha ocultado! ¡Lanzando para levantar! ¡Aquí! ¡No hay contacto! ¡No hay contacto! ¡No hay! ¡No hay contacto! ¡No hay contacto! ¡No hay contacto! ¡No tengo la posición del objetivo! ¡En esa zona no entro! ¡No tengo la posición! ¡No tengo confirmación visual del blanco! Casi se me va de las manos. ¿Dónde está la presidenta? ¡Vamos al ala oeste! A la sala de prensa. Podemos defendernos allí. ¿La presidenta está bien? ¿Alguien ha visto a la presidenta? ¡Fuera de la sala verde! ¡Esto no es una visita guiada! ¡Fuera! ¡A la sala verde! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Hay gente en el servicio secreto! ¡Nos retiramos! Lo que ocurría dentro de la Casa Blanca hacía que lo de las calles pareciera una fiesta. La gente de Reed estaba adentro. Nobla Carrow. Limpiando todo sala a sala. Reed desactivó parte de las seguridades de Fer Eklon. Y el P.E.M. se ocupó del resto. La presidenta solo tenía al servicio secreto. Y no eran suficientes. Sam estaba adentro intentando avanzar por la Casa Blanca mientras los hombres a los que había entrenado intentaban matarle. Pero Grimm... Pero Grimm... Bueno... Aún lo tenía peor. El P.E.M. weigh de la Casa Blanca. Maldita sea, por favor, pida la ayuda. Esto no tiene sentido. ¿El qué? ¿La operación? Las órdenes. ¿Qué hacemos aquí cuando deberíamos ser parte del equipo del objetivo principal? Y yo qué sé. La orden viene de la dama de hielo, brinda, como poderosa mano de Dios. Si dice algo, ya sabes que viene de lo más... ¡Fía! Sam, tenemos una oportunidad. Reed ha dejado al vicepresidente Samson en el salón de baile con gorras patas. Espera presentarse como nuevo presidente. Me pilla de camino al ala oeste. Por favor, no me espere. Ya veremos cómo enfrentarnos a Reed. No hay confirmación del objetivo. ¿Alguien le tiene? No hay señal de contacto. El objetivo está cerca. Despliegaos y encontradle. No puedo confirmar la posición de... No hay señal de él. Tiene que estar en algún sitio. No tengo confirmación del blanco. Hemos perdido contacto. Que todos estén alerta e informen si hay actividad. ¿Es aquí en alguna parte, bueno, no pierdo? Aún no le he dicho. They have asked for this radio and television time tonight. For the purpose of announcing that we can get it. ¡A el suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No está mal! Sam, tenemos una oportunidad. ¡A el presidente Sam se va a tener en el mundo de baile con guardaespaldas. Espera presentarse como nuevo presidente. Me pilla de camino al ala oeste. Hazle una visita. Luego ven a la sala de prensa. Ya veremos cómo enfrentarnos a Reed. ¡A el suelo! ¡No quiero que a vos cuentes! ¡No hay señalos! ¡Vea por el objetivo! ¡No te cuyo! ¡Acercándome al objetivo! ¡Avanza! ¡Muévete! ¡Necesito refuerzos! ¡Aguanta! Voy hacia ti. ¡Me quedaré vigilando! ¡No tengo la posición del objetivo! ¡Hijo de Dios! ¡El sujeto se ha ocultado! ¡Vamos a mantener las posiciones y esperar al contacto! ¡No se aceleró! ¡No! ¡No se aceleró! ¡No se aceleró! ¡No se aceleró! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que tira a sus amigos Eso es lo que th redistribución Che pensione được mentira ¡Suscríbete! en esa zona no entro mantengo posición el área no es segura repito área no segura no abandono la posición alguien más no nos queda tiempo sam dónde estás estoy cerca date prisa rite está en la puerta del despacho val ahora mismo ah 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 me ah 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 ¡No puedo atacar! ¡No le veo! El objetivo no es visible. ¡Estoy lanzando uno! ¡No puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡No podemos atacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Irás al despacho, Val. Tienes que vestirte para la ocasión. Las manos. ¿Cómo? ¡Joder! Arriba. ¿Tienes una cita con la presidenta? Todo este tiempo me has estado mintiendo. Fue por un bien mayor, Sam. Y volvería a hacerlo sin dudarlo. Por la misma razón. Supongo que no llegué a conocerte. No, no lo hiciste. Y ahora tampoco. Vaya, por fin os habéis decidido a venir. Buen trabajo, Ana. Veo que te has desquitado por lo que hizo en el aeródromo. Oh, se estaba resistiendo un poco. Claro que sí. Y ahora está aquí el famoso Sam Fisher. Justo a tiempo para sernos útil. ¿Qué se siente, Sam, sabiendo que vas a entrar en la historia como el hombre que asesinó a la presidenta Cadwell? Que te joda, Henry. Por desgracia, llegamos tarde para poder salvarla. Y te disparamos varias veces para que no escaparas. Es clásico, pero resultó. No creerá de verdad que eso va a funcionar. Las cámaras de seguridad lo grabarán. Sus cámaras son nuestras. Su sistema de seguridad. Hicimos que el impulso lo friera. Somos Cerekelon, señora presidenta. Tenemos cada bit de información que circula en la ciudad. Si quiero, puedo hacer que parezca que a usted le asesinaron dos payasos de circo con un caniche. Así que, cállese y tal vez viva unos segundos más. Eso no es Cerekelon. No es el Cerekelon de Lambert. Pero si no me equivoco, él está muerto. ¿Y sabes qué? Cerekelon casi muere con él. Tom. Verás, la presidenta decidió que los fondos de la agencia no estaban justificados. Iba a cortarnos el grifo. Dejar a América vulnerable ante esos ataques que tantos años has evitado, Sam. Eso no es lo que... Ya tuvo su oportunidad de hablar, señora. Meguido estaba dispuesto a juzgar, pero usted. Esto es culpa suya. Y si es así de simple. La política de Cadwell no coincidía con la de Meguido. Cadwell es la que estorba. Así que activas el impulso EM, acabas con la ciudad y asesinas a la presidenta, ¿no? Pues sí. Es una decisión difícil, pero correcta. El país debe despertar. Ver lo que podría ocurrir en cualquier momento a cualquiera. Es para recordarle que debemos vigilar siempre. Que Cerekelon debe mantenernos a salvo. Señora presidenta, ¿está bien? Sí, estoy bien. Gracias. Ha faltado poco. Tienes dos minutos antes de que el ejército tome la Casa Blanca. Ahora contesta. ¿Cómo contactó Meguido contigo? Tú no quieres hablar de Meguido. Tú quieres hablar de tu hija. ¡No te atrevas a nombrar a mi hija! Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sara no importaba. Amenazarla era una forma de llegar a ti. Tenerte a ti era llegar a Cerekelon. Y tener a Cerekelon era el modo de coger por los huevos a la Casa Blanca. Tú eres el topo. Tú eras el que preocupaba a Lambert. Muy bien, Sam. Por fin lo ves. Tú, hijo de puta. Me has costado tres años de mi vida. Tres años pensando que mi hija estaba muerta. ¡Moveos, moveos! ¡Tire el arma al suelo, ya! Capitán, gracias por rescatarme. Yo no veo a nadie más con nosotros y creo que usted tampoco. No, señora. La sacaremos de aquí. Gracias. Despacho va al asegurado. Tenemos a la presidenta. La presidenta está a salvo. ¡Ahora! Hablé con Sam después de que se fuera. Me dijo que él y Sara iban a tomarse un tiempo para estar juntos. Hablaba de aprender lo que de verdad importa en la vida. Y de por qué uno tiene que volver a buscarlo. Hablaba de la familia. ¿Y sabes qué fue lo último que me dijo justo antes de colgar el teléfono? Vic me dijo. Gracias por todo. Te quiero como a un hermano. Hermano. Eso es familia, ¿no? Sí. Lo que yo pensaba. Neumud. ¿Qué? Lo que yo pensaba en la vida.